El Ayedo de la Tejera Negra recibió el pasado mes la visita de más de 6.600 visitantes, según los datos oficiales facilitados por la Administración Regional. Hay que señalar que octubre es siempre el mes de más afluencia al Ayedo, que está especialmente llamativo en los inicios del otoño por los colores que toman las hojas de esta especie vegetal. De los 6.634 visitantes del Parque Natural en octubre, 4.509 llegaron durante los cuatro fines de semana del mes, mientras que los restantes 2.125 realizaron la visita en día de labor. En este tiempo además acudieron al Parque visitas de siete colegios. Desde la Junta de Comunidades, el delegado provincial José Luis Condado ha destacado el importante esfuerzo del Gobierno regional por disponer el personal necesario para organizar las visitas en esta época de temporada alta.